...del gran baile que está organizado. Bueno, vamos con la orquesta de la orquesta. Nueva generación, el de la ciudad de las Orquías Piñas, provincia de El Oro. Para todos, mi gente, esta tierra hermosa, esta tierra maravillosa, esta tierra grandiosa, San Francisco de Jumón, cuando te queremos de corazón, es de tu orquesta, nueva generación. Invitamos a los caballeros, por favor, a tomar la manito a las mujeres más lindas de esta noche, o sea, a todas. Tómenle la mano y llévenla como una reina, como lo que se lo merece, y baile, porque esta noche hemos venido a bailar y a disfrutar. Bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias por su presencia, y a bailar y a disfrutar, vuelvo y repito, con la orquesta number one del país. ¡Nueva generación! ¡Suscríbete! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!